Buenas queridos y amables siguientes, bienvenidos a este programa Hablando de Todo un Poco. El tema de hoy, la independencia de Colón. Proceso que se inició el 20 de julio de 1810 con la revuelta que hubo en la plaza de Bolívar por el florero que los hermanos Morales fueron a prestarle a Llorente. Pero para conocer más este tema, démosle paso a nuestras corresponsales Alejandra Gil y Lidia Pérez. ¿Qué es importante la fecha del 20 de julio para los colombianos? Porque ese 20 de julio fue el que se originó la independencia. ¿Qué significa ser colombiano? Significa orgullo, riqueza, amor y paz. Gracias, esto fue un informe para el programa Hablando de Todo un Poco. Yo soy Alejandra Gil y Lidia Pérez Adelante. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Por qué es importante la fecha del 20 de julio para los colombianos? Porque ese día se celebra que fuimos independientes de nosotros mismos. ¿Qué significa ser colombiano? Colombiano, para mí significa pasión, orgullo, amor, esperanza. Gracias, este fue un informe para el programa Hablando de Todo un Poco. Yo soy Lidia Pérez Caldera. Adelante, estoy buena. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Por qué es importante la fecha del 20 de julio para los colombianos? La fecha del 20 de julio para los colombianos es importante porque fue desde el día que se hizo la independencia del país de Colombia. Y desde ese día se ha quedado conmemorado que el 20 de julio ha sido una fecha de suma importancia, ya que es el día que se recuerda lo que pasó en esos días de lucha para lograr la independencia. ¿Qué significa ser colombiano? Ser colombiano significa un orgullo para nosotros, porque Colombia está llena de música, de folclor, de fauna, de flora, de riquezas y de cosas buenas, de cultura para montar. Muy bien, gracias. ¿Por qué es importante la fecha del 20 de julio para los colombianos? Es una fecha muy memorable para todos los colombianos porque es el inicio de varios sucesos en nuestra patria. Hubo enfrentamiento entre criollos y españoles y terminó con la independencia de Colombia. Por eso también se le llama como el grito de la independencia. ¿Qué significa ser colombiano? Es haber nacido en nuestra tierra, es sentirse orgulloso de disfrutar de todas las cosas buenas que tiene Colombia. Gracias, este fue mi informe para el programa Hablando de Todo un Poco. Muchas gracias por la atención prestada. Los esperamos en una nueva emisión de este programa Hablando de Todo un Poco. Hoy estuvo con ustedes su amigo y servidor, Manuel Acosta Bolaño. Los invitamos a seguir conectados en nuestro blog. www.tablondosmil7.blogspot.com